Ok, 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 tú estás claro o te aclaro. Aquí nosotros estamos con Lily G desde México. La mexicana, ustedes saben que ustedes todos conocen. Siempre me viene diciéndome, Lampo, que tú no aguantas un dulce mexicano porque que los chiles, que nosotros somos los que más, y comemos dulce y yo aguanta. Fuck, get out of here. ¿Qué tú me dices de eso? No entiendo, ¿no? Bueno, te voy a dar a probar este pelón, pelo rico, que es hecho de tamarindo, que es uno de los favoritos de México y mío. ¿Y dónde se encuentra eso? En cualquier tienda mexicana. ¿En cualquier tienda mexicana? Sí. Señores, voy a ver el pelón, el pelón. Si usted ha comido pelón y es vaina así, voy a ver qué es lo que come ese pelón. ¿Qué dice ella? Dame a ver. ¿No te gustó o no te picó o qué? Me gustó, pero no pica. Como que tiene, como uno se entretiene, haciéndole así, pero no le diga porque es gran cosa, no pica. Ese dulce mexicano, pelón, me encantó, no pica. Este es otro favorito de México, que es la pulpa de tamarindo. La pulpa de tamarindo, pero eso se come así, vacío. Sí. Vamos a probar la pulpa de tamarindo. Está rico. Yo pensé que era salsa de soya. Yo pensé que era salsa de soya, pero todavía me sigue gustando este. Y le vamos a dar de probar el Lucas, que también es a base de tamarindo. Pero me sigue, me sigue probando, me sigue gustando este, perdón. Ok. Después de tu pruebe, esto, el pelón, y le doy un ching de esto, esto, demasiado agrio para mí. A nosotros los mexicanos nos encanta. Demasiado agrio. Nosotros nos gusta así lo agrio, lo amargo, por eso a veces aguantamos muchos a los tóxicos. Oh, Dios mío, what the fuck, get out of here. Ahora te voy a dar a probar un delicioso mazapán, que está hecho de cacahuate. Es probando dulces que estoy. Sí, probando dulces mexicanos. Mazapán. Mazapán. ¿De qué está hecho esto? De cacahuate. Dígame. No me digas que eres alérgico al cacahuate, porque si te da el patatús aquí, yo no te revivo, yo te dejo ahí. Y suavito moreno, alérgico a aval. Tú no sabes que nosotros los negros hemos cogido más luchos. Somos esclavos. Nosotros no tenemos lejos igual a nada. Un moreno que sea lejos igual a algo. Dígame por ahí. Bueno, ¿te picó o no te picó? De ahí. De estos cuatro que te di. Ninguno me picaron. Pero, ninguno me picaron. Pero hay algo que pasa. Entonces, como eres súper valiente, y aguantas el chile mexicano, le vamos a dar un poquito de salsa. No, espérate. Después que me he comido mi hija. Tú quieres matar a mí. No sabes cómo. Y quieres matar un contenido. No, tú estás loca. No. Después que me he comido eso, no. Un ching, un ching. Un ching, no. Un ching, no. Jesús, no, no. Un ching, no. Tú estás loca. No te rajes. Los mexicanos no se rajan. No, Diego. Ahora vas a decir que los dominicanos sí. No. Nos estás dejando muy mal. Sí, nos estamos dejando muy mal. Porque la razón, yo digo, de cuatro dulces no me meto un picante. No me meto un picante. No me meto un picante a mí. Esto también es muy clásico de los mexicanos. Pero, Lili, pero tú le echaste la salsa, pues. Poquito, un ching. Poquito, poquito. ¿Qué tal? Ya ustedes saben que es lo que es. Mira. Eso no me iba. Eso trae dulce. El pelón me gusta más. Ahora, ya, ya. No, ya. Ya tú sabes que es lo que es. Suscríbete a mi canal. Dele un poquito y comenta y dime si tú has comido pelón, has comido Lucas. Esa, la pulpa de tamarindo. ¿O qué es esto? Mazapán. O mazapán. De parte de Lili, que me trajo eso directamente de México. Lili, muchísimas gracias. Mira, víndete de tu gente. Hasta luego. Y que viva México. ¡Viva México! Cabrón. Ya, Dios mío. Cuando yo llegue a México, voy a hacer ese mismo contenido. Ya ustedes saben. ¿Me quito el chilado? No, se me quito el chilado. No, esto, esto. Esto me pica todavía. Adiós. Hablamos ahorita. Hablamos ahorita. Suscríbete. Suscríbete a mi canal. Y dale like y comenta. Si tú quieres verme en México. Y con un par de baños. Yo ustedes saben lo que ustedes tienen que hacer. Hablamos ahorita. Yo voy. Pa' tarde. Bye.